Eficiencia o nada Ahorita nos encontramos en la planta y estamos produciendo 120 metros de concreto diario porque ya estamos más avanzados en la tecnología, tenemos la planta y ahora es cuando más vamos a fortalecer la gran misión vivienda venezolana La empresa de producción social indirecta comunal es una empresa que está supervisada, vigilada y controlada por el Estado donde la administración lo asume, el ente financiador, en este caso Fondemi y la unidad de acompañamiento técnico, un ingeniero civil en este caso y es agregado por el poder popular Estamos también nosotros llevando la mayor suma de felicidad porque vaciar una loza como esta, como la vemos aquí en la parte de atrás es llevar una alegría más a nuestro vecino llevar una alegría de que su vivienda se va a construir Hemos atendido a los consejos comunales de la parroquia UNARE Hoy en día, damos felicidad porque estamos ahorita fortaleciendo la economía comunal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!